Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y bienvenidos el día de hoy. Estoy muy feliz porque al fin carajo salió un gameplay de Dragon Ball Kakarot y también un trailer que está en la puta madre. El trailer lo veremos en un momento, pero déjeme contarle esto de Dragon Ball Kakarot, que se viene el día 17 para play Xbox y PC y la neta está muy bueno. Bueno, ahora, vamos a ir al grano porque yo no estoy aquí para huevearte, ¿vale? Y tampoco habrá aburrirte. Ahora la gran pregunta es que todo el mundo se hace. Bueno, hay varias, pero vamos a empezar con algunas. ¿Este juego será una mierda y se va a parecer a Jump Force? La respuesta automáticamente es no. No, no y no. ¿Por qué Duxativa? ¿Por qué dices que este juego no va a ser un fiasco como Jump Force? Bueno, todos sabemos que Jump Force era un juego ok, ¿vale? Ok nada más. Yo lo jugué, me lo acabé. A mí sí me gustó, pero no me sentí muy enganchado. Sentí que los personajes de Jump Force parecían dos muñecos de Mattel y estaban así demasiado plastificados, podría decirlo. Y como que no, no sé, lo había medio raro. Y muy seco, los épices muy secos, o sea, estaba ok, ¿vale? No vamos a decir que estaba culero, estaba ok. He visto juegos muy culeros, créanme, en toda mi vida acá en internet. Pero, a diferencia de Dragon Ball Banda, este Dragon Ball viene desarrollado por los amigos de CyberConnect. Duxa, ¿quiénes son los de CyberConnect? No sé. Bueno, los amigos de CyberConnect son los huevones que hicieron el juego de Naruto Chipuden. Creo que hicieron del 1 al 4, pero no me acuerdo del 3 y 4 porque fueron mis favoritos. Así que si no has jugado a Naruto Chipuden, te lo recomiendo. Pero, está muy bueno. Creo que la sesión del 1, que es una cagada porque tienes que hacer unas misiones muy culeras para avanzar. O sea, está muy cagado ese. Pero, me enamoré más de Naruto 3 y 4. Pero si tengo que coger entre el 3 y 4, me quedo con el 4 porque estaba en audio latino, buena gráfica, buena historia. Sentí que estaba viendo la misma serie, claro, con un poco de censura de parte de Bandai. Pero, estaba de la puta madre, ¿ok? Si has jugado a Naruto, pues, esa misma gente que hizo Naruto, es la que está trabajando en Dragon Ball Kakarot, ¿ok? Esto está muy bueno. Hay muchas cosas que le han metido al Dragon Ball Kakarot y entre ellas son, le dicen algo como historias conectadas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo. Van a ver historias en Dragon Ball Kakarot que, por ejemplo, no se contaron en el manga o en el anime. Lo cual va a estar de la puta madre. O sea, vamos a poder saber qué pasó con tal y tal personaje. Ojo, esto viene escrito y aprobado por Akira Toriyama. No sé si mucha gente lo ha mencionado, pero las historias que van a revelar ahí, que obviamente no mostraron el manga o anime, vienen aprobadas por el señor Akira Toriyama. Así que eso está de la puta madre, ya que levanta el morbo y llama la atención de algunos fanáticos de Dragon Ball. ¿Qué hizo Akira? A ver, vamos a ver. Ok, es una razón muy chida para jugar Dragon Ball. Otra razón muy chida también es que vamos a poder tener minijuegos, ya saben, vamos a tener de huevo el minijuego de béisbol, va a haber un minijuego en la cuadra de Goku, va a tener que sacar una licencia de conducir. Si puedes creer eso, una licencia de conducir, huevo. Y demás cosas, ¿no? Como ayudar a tal persona a conseguir carne, porque en el juego también tienes que cazar para comer, vas a estar golpeando dinosaurios, venados, yo qué sé, todo animal que esté ahí corriendo, pues un putazo y Goku se lo come. También van a haber personajes principales y segundarios, ya saben, los principales van a ser Goku, va a ser Vegeta, Gohan y pues los más sopesos. Y los segundarios por los seres humanos, como Krillin, Yansha y, ¿qué más? Pues no sé, ¿cómo se llama? Tenshinhan y el huevón que explota y se muere. Que ya me olvidé su nombre, ya. ¡Chao! ¡Chao! Ya ese huevón va a ser este, secundario, perdón, va a ser secundario. El huevón que se muere, qué hijo de puta, pero bueno. Va a traer muchas cosas a este Dragon Ball y vale la pena, pues sí vale la pena. Otra cosa también que debemos estar atentos al juego es que vamos a empezar desde la saga de Vegeta, la saga de los Saiyans, en la cual Vegeta y Nappa llegan a la Tierra y empiezan a matar a todo el mundo. Desde ahí vamos a empezar. Me hubiera gustado, la neta, que realicen un videojuego de Goku niño, ven. Imagínense eso, empiezas tu vida como Goku, tu aventura como Goku niño, entrenando con Yoshi y tu primera meta es ganar el primer torneo, bueno, el primer torneo de Goku de las artes marciales. Y luego que el último jefe, imagínate esto, el último jefe, o el último boss sea irte al torneo en la cual te encuentras con Picoro reencarnado, obviamente con Picoro joven, ¿no? Ya después de haber matado al primer Picoro viejo. Y que te enfrentes ya con Goku, digamos, adolescente contra ese Picoro. Hubiera estado de la puta madre. Porque no he visto muchos juegos modernos en la cual te cuenten la historia de Goku niño, ¿no? Estoy de la puta madre, habría mucho que hacer, huevón. O estoy hablando de... Habría bastantes cosas que hacer en ese videojuego. Pero esperemos que de repente en un futuro veamos algo así. Y si no hay, pues no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Ahora, mucha gente está preguntando también. Oe, Duxa, oe, amigo de Bandai. ¿Por qué Dragon Ball Kakarot no está en audio latino? Caballero en el Zodíaco, audio latino. Naruto Shippuden, audio latino. Que de por sí, ahí voy a admitirlo y siempre lo he dicho, que mis respetos, mis respetos por Bandai, por traducir el juego en el latín. Y también mis dobles y mis respetos de, no sé cómo decirlo, máximos para Jesús Barrero, que pudo ponerle la voz de sella estando enfermo, men. Jesús Barrero, el que le pone la voz de sella, tenía cáncer a la garganta, men. Y después falleció, unos meses después, creo. Ni respetos por eso. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué no tiene audio latino? La respuesta, la verdad, no lo sé. ¿Ok? No lo sé. No te voy a poner acá. No lo sé. Pero hay mucha gente que especula, hay mucha gente que dice esto o aquello. Unas personas dicen de que Bandai no quiere pagarle a los que doblan lo que están pidiendo. ¿Va? Otros dicen de que hay pedos entre la compañía de doblaje y Bandai. Hablo, ojo, escuche bien. Hablé de la compañía, no de los actores de doblaje. Otros dicen de que los actores de doblaje están cobrando demasiado y por eso no pudieron llegar al precio lo de Bandai. Pero lo de Bandai tenía la intención de pagarles a ellos, pero el precio que pedían era estúpidamente alto. Ojo, todos sabemos que la gente que doy a Dragon Ball, ya prácticamente son superstars. Son superstars. Y obviamente, pues, yo creo que esa teoría, la última, que de repente los que doblan Dragon Ball pidieron algo, un precio demasiado alto para Bandai y no pudieron. Y no pudieron llegar al precio. El juego va a estar doblado en japonés e inglés. ¿Vale? Por sus voces. No sé si habrá las voces originales en inglés, pero sé que va a estar doblada. O de repente, no sé. Sé que sí va a estar doblada de huevo. Pero, este, para español, no. ¿Por qué? Pues, eso jamás lo sabremos. Pero ya son las tres teorías que hay. ¿Cuál tú crees que sea la verdadera? O tú tienes una nueva teoría de por qué el juego de Dragon Ball Kakarot no estaría en audio latino. Que a mí me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Pero imagínate, tendrían que pagarle a mucha gente, ya que también en las side quests van a meter a personajes que crecieron con Goku. Vimos a, creo que estaba Octavio. Estaba este, el Rey Chapa. Y no sé si van a, bueno, van a meter más, pero no quisieron mostrar todo. O sea, van a ver muchísimos, muchísimos personajes en Dragon Ball Kakarot. Que la neta, vale la pena. Pero insisto, me hubiera gustado ver el juego en audio latino, men. Yo creo que hubiera sido una super bomba. Hubiera sido algo genial, hermano. Hermoso, bonito. Ver y oír a nuestros personajes favoritos en audio latino. Que inclusive los trailers que ha sacado Bandai, los trailers promocionando el juego en Japón, están muy buenos. A mí no han visto el trailer de Soy Goku. Deberían verlo. Todos somos Goku. Está muy, pero muy bueno. Pero bueno, Bandai, creo que eso fue todo por el día de hoy. Yo me llamo Duxativa. Ahí están mis redes sociales abajo. Twitter, Instagram, Facebook, Twitch. Ahí paro. Y si no han visto el último trailer de Dragon Ball, se los recomiendo que estará al final de este video. ¿Ok? Así que gente, un abrazo. Está muy bueno. Y esperemos que de repente, en un futuro, volvamos a tener Dragon Ball en audio latino. Porque a mí la neta, me hubiera encantado. Y creo que a muchos de los que me están ahorita escuchando y viendo el gameplay, estarían super de acuerdo conmigo. Un abrazo. Nos veremos hasta la próxima. Y les dejo un detalle de Dragon Ball, que está muy bueno. Bye. This time, on Dragon Ball Z Kakarot. Goku, Earth's greatest warrior, is always searching for the ultimate fight. Little does he know, he'll soon embark on an epic journey where the odds are stacked against him. Along with his faithful companions and training partners, Goku will take on powerful foes, ranging from intergalactic fighters and powerful androids to nearly indestructible creatures to save planet Earth. Join Goku and friends on his quest to save the world without his everyday life as you fly, fish, eat, and train in the world of Dragon Ball. Play as iconic fighters such as Gohan, Vegeta, Piccolo, and Trunks, as well as summon fan-favorite characters including Krillin, Yamcha, and Tien to assist you in battle. Dragon Ball Z Kakarot features legendary showdowns, lighthearted side quests, and more. But that's not all. Watch never-before-seen story moments that answer some burning questions to the Dragon Ball Z lore. Experience Dragon Ball Z battles on an epic scale as you fight across battlefields with destructible environments and boss battles that will test your power level. Be the hope of the universe. You've watched the anime. Now play it on your PlayStation, Xbox One, and PC on January 17, 2020. . . Gracias por ver el video.